El dejo Ro, me paso de agüita ¿Tienes que yo le muevo a todo esto, güey? ¿Quieres que te llegue con esto? Héroe, contrajo Hero contra Wolf, señores Segunda batalla del día de hoy Bueno, primera, no estoy muy seguro Y empezamos con la ventaja de nuestro amigo Bueno, van muy parejos 12 a 17 Un Wolf contra un Hero Yo, más que nada, le voy más al Wolf Porque tiene más ventaja, más que nada por el Reflect Pero, ¿quién sabe? Tal vez este héroe Saque muy buenos juegos Ahora sabemos como que están muy parejos 37 a 38 Si no me equivoco Bueno, va 70 a 61% van en el mapa de Small Battlefield Small Battlefield ¿Tú cómo ves, carnal? ¿Cómo ves la batalla? ¿Tú quién? Pues, ahorita voy a iniciar algo muy parejos Me sorprende que el Green Diamond no ha usado nada el menú De hecho, no lo he visto bien Ahora sí estoy listo Puede parecer un pinche Exactamente No ha usado el menú Bueno, usó el menú Oh, se lo lleva Down Smash que conecta Un Down Smash que es muy fuerte Y no lo mató El Watt no mató No alcanzó a matarlo Le hace un... No hace nada No, pobrecito No va a rifar No rifa Pobrecito Y vemos cómo Tiene la ventaja de stock Pues, nuestro amigo Diamond Con ese Wolf Ese Wolf no regresó Fue muy abajo Bajó mucho Y pues, no No pudo llegar Exactamente Ahorita podemos decir que está la batalla Muy pareja Bueno, no Está muy Está muy bajo De todos modos De porcentaje No pasa nada Pero, pues, estamos viendo Una ventaja notoria Bueno, no tan notoria Algo pareja De Sí, es Es una batalla Que, pues, está demostrando Que, pues, es una batalla Que, pues, está muy pareja Está muy pareja Como estáis viendo Sí, aquí está Sí, estamos viendo Cómo le subió Porcentaje a 93% Y ya se va A un Down Smash De Wolf Wolf, un personaje Que puede matar muy rápido Si te descuidas Y lo saca del escenario Hace zoom Eh, tuvo suerte De salir Que le salga zoom Que le salga zoom Dash Attack Qué onda Con ese Dash Attack Que lo maten 124% 124% 0,44% Psycho Sí, la onda Un Forward Smash Con críticos Se va No, con lo que te vea Porque, pues, está lo que hago Es cierto También, está haciendo Muy buen trabajo Para evitar que no le pegue Ya que el Hero Es un personaje Que te pega Aunque se lo pegue Y te paga Y te paga Y te paga Sí, exactamente Aquí estamos viendo Una ventaja Un poco notoria Bueno, muy notoria De Diamond Un Stock completa Tiene que encontrar La manera de Quisitarla Porque Wolf es un personaje Rápido Que tiene muy buenas opciones Y tiene muy buen Frame Data Por algo Por algo Es un personaje Tier Oh, se va Se regresa Sí, regresó No, regresó Pobrecito Muy poco maná Muy poco maná Pobrecito Se nos va Nuestro amigo Pronombre Aquí va uno Uno Bueno 1-0 señores La primera partida Del día de hoy Será que habrán cambios Por parte de nuestro amigo Daimon Por nuestro amigo Lucky Green Lucky Green ¿Será? Un poco más perdido Ya En el principio Estaban muy parejos Pero ya Mientras va avanzando Ya hemos tenido cuenta De lo que está haciendo Y más que lo fueran Tercando Lo que me pregunto Si va a haber Un Counterpick De personal Lo más probable Es que es un Counterpick Pues algo Pues no sé La verdad No sé que podrá sacar Nuestro amigo Lucky Green Es un héroe Así que No estoy muy seguro Que puede hacer Lo que le vayan a sacar Oh Otra vez Se queda con héroe Se queda con héroe Hay veces en la que tienes que confiar En tu amor Si, si La verdad Si Vamos a tener Segundo enfrentamiento No vi las takes De buscarlo Te va a venir un poco mejor Ya que es un mapa más grande O un poco más Sufase a recuperar Ya que es lo que le está Con la mano Un poco contrae Si Más que nada Porque si no es un personaje Que se le mete mucha presión No vas a poder dejarle Otro cual Que no mata Es un amigo Que gane muy bajo El parentaje La verdad Y intentaría Hacer algo más Si Es un personaje Como digo Es un personaje Que puede subir Mucho porcentaje Puede matarte rápido Porque es un personaje Pues que Tiene una buena Framedata Oh señores Buen combo Clipazo Clara Baker De nuestro amigo Diamond Que demuestra Que por su golpe Es un personaje Que es de temer Es un personaje Que si no tienes Si no tienes cuidado Te puede decir Como se lo fue Nuestro amigo Lucky Green Rápidamente Vemos como Tiene la ventaja Notoria Diamond De casi Una stock completa Tiene la ventaja Buqueándose Ahora por si Leí lo que le ha tratado No puede buquearse Más que nada Exactamente Estamos viendo Como El Diamond Es el Dowless Más que se conecta ¿Qué? 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 Sí Lucky Green No ha encontrado Una forma De verdad De mortal De mortal De mortal De mortal Honestamente emergency Diamond Le di el favor De alasted De plano Pero Es un poco difícil Siempre Porque Es un parador De mortal De mortal De mortal Sí Nos hemos conseguido abilir Pero ¿Tiene que quitar Esta stock Ahorita? Al fin No Chido cuadric No Una Que se llama Un Con Facさ Ad In 51 si no lo siento aquí... no, no, no... yo creo que uno de los que Namics tiene muy bien escartén así muy bien está como Namics perro apu perro si son presentes en invierno pero al lado le está costando mucho mucho y es como un open runoff a charlfabio que venganza a bici a bici Si señores, vemos como, no, bueno, aunque sea, no fue Tristock, no fue Tristock, así que no fue tan revolucion, pero, quien sabe, sería, sería un, ajá, un comeback, algo parecido, no manches, uy, ve, se salvó por eso, ese down es malo, pero si, está teniendo problema nuestro amigo, Lucky Green, no, señores, regresa, no, señores, se va, se vea nuestro amigo Lucky Green, y Diamond se lleva, ajá, 2-0, muy buena pelea por parte de ambos jugadores, y espero que, le echen ganado, Whiskey Cagua Bunky, yo quiero estar aquí, Whiskey Cagua Bunky, Get them all, get them all.